Muy buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos con Clash Royale, con mi amigo Hidron Gamer ¿Puedes decir? Hola Lo que quería era que saludaras Y bueno A ver, vamos a hacer partidas de esta de... Baraja, duplicada amistosa, yo que sé Mirror Battle creo que se dice Yo que sí es, pero bueno Espejo Sí, esa misma En inglés En realidad no es Batalla de Espejo, es Mirror Battle en inglés Vale Creo que acabo de salir sin nombre la cosa de esa, no sé por qué, pero bueno Vale, me voy a usar Me acaba de salir un mazo malísimo A Dios mío La que se va a liar A mí también, porque el Espejo ¿En serio? No me va a matar inmediatamente A ver, bueno No me voy a meter un puñetazo a ti no tengo sin querer Ya cállate Oye, estoy ahorrando el Elixir Me imagino que el mundo Mmm, vale Ahorra toda el Elixir que quieras Ahora hermano Ay, Dios mío Lo que se está leyendo aquí con los bárbaros Bárbaro Bárbaro Déjame subirle volumen a esto en la llamada Al máximo Y ahora habla Creo que es porque yo no estoy cerca Ahora sí mejor Ahora sí, ahora sí El micrame Aunque te digo que no lo diga pero yo sí el primero que lo dice A ver, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo vamos? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Tú sabes qué nombre le puso ByteVirus a los gigantes? Madre mía, creo que voy a sacar esto ya acá ¿Sabes qué nombre le puso ByteVirus a los gigantes, Diogo? ¿De qué estás hablando? A ver, no me tocó ni la torre y no quiero que andara Sí, ByteVirus le puso Rillie Niggies a los gigantes Vamos a ver Barbarians No, tío, me estás ganando, estás ganando ¡Viva los bárbaros! ¡No! ¡Qué hizo, mira eso! No sé cómo hice eso, pero bueno Me acabo de dar cuenta que mi cara apenas salía Y ahora tiro esto ¡Toma! Fue la bruja ¡Muere! ¡Murió! Es que estoy oxidado de Clash Royale A ver... Y el Clash Royale No voy a jugar a Clash Royale Ahí, de Clash Royale, Clash Royale Que no sé ni cómo se dice, bueno A ver, otras abarajas duplicadas A ver, de Clash Royale Vamos a darle Mirror Battle Para que sea en plan más chiquito y con nombre Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ojo, ya tengo Oh, doble gigante, no... Doble... Bueno, al menos no, no, no... Noble, ay, Dios mío el noble Ay, Dios mío el noble Perfecto 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 Oh Pero hay que me cago en todo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Ay, Dios mío el noble Lo que se ve el tal yendo Uy, no... Amigo... Amigo, compañero... ¿Qué pasa? Creo que tu voz no se... Quiero... Acércate más... Acércate más al micrófono del teléfono Que no se te va a oír Ajá, pero se te va a oír ¿Para huelos? Vamos a ver... Vamos, amigo Ahora se le lanza de todo Mira, le salen a estas piezas Las acaban de solo Bajado De por él Perfecto Uff Y aquí vienen más amigos A ver, bueno, estoy tratando de que esto se oiga tu voz Ala, yo acabo de liarlo Oh, no, se me ha acabado la conexión Vale, ahí vienen Las dos hachas de juego Madre mía esto A ver Gigante doble Te digo algo Sorpresa Y esto que lo tenías controladito todo A ver, bueno Te voy a hacer la misma jugada de antes Ay, perfecto Creo que esto lo vas a ganar tú A ver, bueno Doble de la un infernal Esto lo tienes que parar con algo, ¿no? Ay, no, mira eso La que te viene No, mira ¿Sabes qué tiene? Bueno A ver Creo que lo que estaba haciendo no es muy inteligente ¿Sabes? Tenía el gigante noble Lo tenías Hasta ahorita que tiré los murciélagos fue que me salió Ah, vale Porque si lo hubiera tenido Me hubiera tumbado la torre Vale, pues la gané Por los pelos Pero la gané Vamos a hacer, no sé Otra batalla más de estas Y bueno Pues ya terminamos ¿Qué no quiero hacer el bravo? Que mi mano no se vea A ver La tercera es la vencida A ver Bueno Llevamos 7 minutos Oh, Chimpita Viste que Chimpita lo ha subido Mira lo que se demora ahora a encargar Mira Chimpita Cállate Uno Dos Dos segundos Y está listo Toma Y les digo una cosa La primera legendaria que me tocó Chimpita Después me hago de hielo Después mi hermano me dio la cuenta del Timber X Sí, mira Con la que yo grabo Lo conseguí de Chimpita y el leñador Todas las cuentas que él consigue Le toca el Chimpita No, en serio El Chimpita El Chimpita Ya cállate A ver, a ver, a ver Dispara Sé que tú No, sé que tú no puedes Vamos a cargar un poquito el éxito ¿Por qué tiré eso ahí? Y esto lo voy a ganar yo ¿Quién me explica? ¡Excelente! Llega la torre de rey, príncipe No, no pudiste No, no pudiste ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada A ver Déjame que tiro Hay que mi cara No sé a ver Lo que me lo están diciendo en los comentarios El Chimpita Ve que ahora se demora menos en cargar Se demoraba como 4 Se demoraba 3 segundos Ahora se demora 2 A ver Cuando justo llegue a 6 En el 4 Tiene que estar cargado Ah, no Pero le bajaron el daño El Chimpita Ahora no sé tanto daño Por cierto No creo que gane A mis suscriptores ya Pues Ellos ya deben haber visto La actualización Bueno, yo subí un vídeo Sobre eso Sobre que ¿Qué es esto? Quita eso Se va, man Ay, el Chimpita No me di cuenta El Chimpita Que hay ahí Perfecto Está siendo muy fácil ganarte Va a ser Otra Otro vídeo Como el que hiciste El otro día Ah, por cierto Tengo que hacerla Como suscriptor Entretener es tu vídeo Más seguido Y Bueno Normalmente Solo subo vídeo Sábado y domingo Por ahora ¿Cuándo vas a hacer un directo Para un torneo? Pero bueno Mañana va a haber un especial De terror Bueno ¿Hoy? Sí Bueno, yo voy a ir a la casa del terror Bueno, a saber de dónde A saber de dónde Serán mis suscriptores Y los tuyos Pero bueno Mentira Sí, voy a ir a la casa del terror Hoy Mentira No se te oye Bueno Nos vamos a la propia Amigo Bye Bueno Ya él va a colgar Ya colgaste Ya colgaste No Ah Ah bueno Ah bueno La coge de vídeo Fue una pausa Y bueno Lo que vamos a hacer es Este vídeo será editado Primer vídeo editado Del canal Ah no No Quienes 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 Bueno Este no va a ser El primer vídeo Va a ser el siguiente Va a ser con una especial Halloween En la casa del terror Bueno Como dice No sé dónde son mis suscriptores Pero bueno Ya me pone la cara aquí Y ahora sí Se me ve menos Si ahora se ve más Sí porque tengo la mano ahí En la luz Pero bueno A ver Ahora mismo Estoy unido Y bueno Lo que puedo hacer Es que Baja Baja la cámara Y esa La luz Ya Bueno Acabo de colgar Y bueno Lo que voy a hacer Va a ser Un Un especial Halloween Pero el vídeo Lo tendré mañana Bueno Está unido Y nos saca Una casa del terror Como tal Así voy a estar Hoy mismo Y bueno Mañana tendréis Este vídeo No se preocupen Ya lo tendré Bueno Ya verán Asustándome Y todo Y bueno Espero que les guste Este vídeo Y ahora sí Creo que Ya voy a terminar Esto Esto fue La última Puedo decirle Una cosa Vale ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué? No sé si Bueno Él también Sí Bueno Sí vamos a ir Y bueno Y bueno Pero no sé Si nos van a dejar Entrar Eso sí Vamos a entrar Eso sí Vamos a entrar Bueno Bueno Ya voy a ser Hidrón Game Game Pro 5 Y bueno Pero bueno Esta parte El vídeo No sé Si se la saltaron Pero si se han quedado Hasta esta parte El vídeo Debo decirle Que Ya verán Los asustos Que tienen Bueno Son los pros Y se quedaron En esta parte El vídeo Unos pro clash Y Por cierto Este equipo Voy a ser un equipo Competitivo De arena No sé De arena De arena Bueno A ver Este equipo Bueno Si se quedaron Hasta aquí Ya dije Son unos pro clash Los más pro Y gracias Y una Anza clan Si bueno Esa justo Si quieren Pero bueno Pueden entrar A ver Le voy a cambiar Los ajustes Para suscribir El tipo En pro clash Y Le voy a subir Hasta Les van a tener Que tener Más de 2.000 trofeos Para poder entrar Y bueno Ahora sí Espero que les haya gustado Si Arena 2.000 Que no Que arena 7 Si aparte De arena 7 Pueden entrar Y bueno Ahora sí Espero que les haya gustado El vídeo Si así Apoyo con un like Me gusta Como le quieren llamar Suscribirse Y hasta la próxima Adiós Chao Y Todo Ahora sí Adiós